Bienvenidos a la cuarta y última sesión del curso de asociaciones. En esta oportunidad conoceremos cuáles son los libros que debe llevar una asociación y el contenido mínimo de la asociación. La asociación debe contar con libros de actas de las sesiones de asamblea general, consejo directivo y otros órganos colegiados en los que se anotarán los acuerdos adoptados por estos. Conforme al reglamento, las actas de las reuniones de los diferentes órganos de la asociación podrán asentarse en un solo libro, a menos que la ley o el estatuto le exijan llevar libros distintos para cada órgano. La asociación también contará con un libro de registro de miembros o libro padrón de asociados, en donde se anotará el nombre, actividad, domicilio y fecha de admisión de cada uno de sus miembros, con indicación de quienes ejercerán cargos de administración o representación. Una asociación también llevará libros contables, pues como dijimos realiza actividad económica. Todos los libros de la asociación se deben llevar con las formalidades de ley, con claridad, por orden de fechas, sin dejar espacios en blanco. No debe haber superposiciones, enmendaduras ni señales de haber sido alterados. Con relación a ello, el reglamento señala que no podrán inscribirse los acuerdos contenidos en actas que presenten enmendaduras, testados o entrelineados, salvo que se deje constancia antes de la suscripción de que valen la palabra o palabras enmendadas o entre líneas o que no valen la palabra o palabras testadas. Para su inscripción, las actas deben encontrarse asentadas en el libro u hojas sueltas de actas certificadas del órgano correspondiente. Si estos fueron certificados con posterioridad a la realización de la sesión, al momento de adherir o transcribir el acta, se deberá indicar la fecha en que ésta fue adherida o transcrita. Si el acta fue adherida, esta indicación deberá ser suscrita por quien ocupa el cargo de presidente en la fecha en que exceder el acta, salvo disposición legal o estatutaria distinta. Excepcionalmente, podrán inscribirse actas extendidas en hojas simples. El reglamento señala que esto será admisible en los casos de convocatoria judicial, cuando no se cuente con el libro u hojas sueltas de actas certificadas. Para su inscripción, el acta deberá estar acompañada de la constancia emitida por quien presidió la sesión, por el órgano legal o estatuteriamente facultado para convocarla o por el encargado de ejecutar la convocatoria, expresando el motivo que impide contar con el libro de actas u hojas sueltas certificadas. Como indicamos, en los libros de actas se asentarán los acuerdos adoptados por los diversos órganos de la asociación. El reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas ha establecido el contenido mínimo de un acta, que detallaremos a continuación. Para que el acta de una sesión de asamblea general, consejo directivo o cualquier órgano social pueda inscribirse en el registro, deberá contener la indicación del órgano que sesionó, es decir, asamblea general, consejo directivo u otro, la fecha y hora en que inició y concluyó la sesión, el lugar en que se realizó la sesión, con precisión de la dirección correspondiente, los nombres completos de las personas que actuaron como presidente y secretario de la sesión, los acuerdos, con indicación del número de votos con que fueron aprobados o la indicación de que se aprobaron por unanimidad, si fuera el caso. La firma del presidente y secretario de la sesión y las demás que deban constar en el acta conforme a lo dispuesto en el estatuto o lo acordado por el órgano que sesionó. Tratándose de actas de procesos electorales que hayan sido conducidos por un órgano electoral, en el acta deberá constar el nombre y firma de los integrantes que asistieron. Para concluir con esta sesión hablaremos sobre la reapertura de actas. Esta figura se encuentra regulada en el artículo 12 del reglamento de inscripciones del registro de personas jurídicas. Mediante reapertura de actas se podrá rectificar los errores u omisiones existentes en actas suscritas, siendo necesario que suscriban al pie las mismas personas que suscribieron el acta reabierto. En la reapertura se deberá indicar que se está reabriendo el acta de una determinada sesión, precisando la fecha en que se realiza la reapertura, además de la fecha del acta que es materia de reapertura. Es importante tener en cuenta que los datos que son objeto de rectificación no podrán ser discrepantes con los aspectos abordados en la agenda de convocatoria y que la reapertura de actas no podrá inscribirse si está referida a acuerdos ya inscritos. Finalmente, es preciso señalar que la reapertura no equivale a una sesión del órgano colegiado. Por tal motivo, no se realiza previa convocatoria y en ella no se adoptan acuerdos. Con esta sesión damos por terminado el curso de asociaciones, en el que hemos desarrollado los aspectos generales de relevancia registral para la inscripción de los diversos actos de este tipo de personas jurídicas. Agradezco a todos ustedes por la atención prestada en cada una de las sesiones.